¿Papá? ¿Cómo sabes si estás enamorado? ¿Por qué, Gemu? ¿Crees que estás enamorado? ¡No! Le di a la E, que en mi cabeza lo tengo como interactuar, y aquí es cancelar. Se nos da la Gamua. Serrot Agon ¿Papá? ¿Cómo sabes si estás enamorado? ¿Por qué, Gemu? ¿Crees que estás enamorado? No lo sé. El amor es bonito. Solo sé querido a Pamaya y a ti. Pero esto... Vale, otro menos, vamos para acá. Vale, otro menos, vamos para acá. Tengo que tener cuidado. Vale, otro menos, vamos para acá. Vale, otro menos, vamos para acá. Bueno, a ver, si supiesas cuántas veces me han dicho eso... No. Vale, otro menos, vamos para acá. Vale, otro menos, vamos para acá. Vale, otro menos, vamos para acá. Vale, otro menos. Vale. 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 Vaya, por dios. ¿Podía pasar? ¡Hola, Leon! Y encima fallo. ¡Hola, Leon! ¡Hola! ¡Hola! ¿Soy sincero? Creo que es la primera vez en mucho tiempo. ¿Que me apetece más rolear? ¿Que otra cosa? ¡Hola! 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 ¡Hola!